El mes de octubre es considerado como el mes del cáncer de mama y se pone mucho énfasis en la prevención mediante la autoexploración de las mamas para detectar algún bulto que pueda ser cáncer. Delia Félix, presidenta del grupo Venu Apoyo a la Mujer con Cáncer, hace, da a conocer cuál es la misión ante un escenario complicado toda vez que esta enfermedad puede salvar la vida de una mujer si se detecta a tiempo. Para nosotros ha sido muy importante que las muchachas jóvenes y las mujeres en general aquí en Vallarta y los hombres, por qué no, también pueden padecer cáncer de mama aunque en menor grado o menor número que la mujer, tengan la cultura de prevenir el cáncer o por lo menos detectarlo a tiempo. Es muy sencillo que se acostumbren a autoexplorarse, que se acostumbren a observar sus pechos o sus mamas y cualquier cosa que vean diferente, cualquier cosa que palpen, pues vayan a realizarse un estudio. Delia Félix comentó la importancia de revisarse constantemente y de encontrar algo diferente a acudir a hacerse estudios. Asimismo comentó que las integrantes del grupo son mujeres sobrevivientes de cáncer o están en proceso de sanación. En sus recorridos por plazas comerciales, donde platican con las mujeres, hay muchas que rechazan la información porque creen que nunca enfermarán. Ahorita lo que estamos haciendo es estar presentes en las plazas los fines de semana, sábado y domingo, invitando a las mujeres a la detección temprana, a que se autoexploren, a que chequen sus pechos. Estamos en Lago Real, estamos en Caracol, estamos en Macroplaza. Estamos repartiendo folletos, platicando, invitando a las personas a que no tengan miedo, porque también nos ha tocado que las personas tienen miedo del tema, de que les queremos hablar de lo del cáncer o el cáncer de mama y nos dicen que no. El cáncer de mama no respeta edad, no respeta físico, no respeta posición social y nos puede llegar cuando menos pensemos. El cáncer de mama no se detecta fácilmente si no se hace la autoexploración o exámenes, por eso es importante tener conocimiento de la enfermedad y para ayudar se requieren recursos. Por eso, el próximo 22 de octubre se realizará el Zumbatón en el Domo de la Lija en el Coapinole, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Este evento es con causa y tiene un costo de 200 pesos, para mayores informes en la oficina del Grupo Venu, ubicado en calle 5 de Septiembre, número 149, en el centro del Pitillal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.